Seguimos haciendo los llamados a las autoridades competentes, este centro penitenciario, más el Presidente de la República. Vele cómo que estamos aquí, secuestrados, por eso no nos pasa la hambre, eso es inaudito, después de un ser humano, a pesar de que nosotros no hayamos hecho lo que hayamos hecho, y estemos aquí por nuestra culpa o lo que sea, tienen que estar respetando nuestros derechos, y no nos lo están respetando. Este centro penitenciario creo que nos está pasando hambre, y lo que recibimos es maltrato de ellos. Incluso, en vez de la comida aparecer, lo que aparece es la droga, miren, vean, vean, aquí la droga aparece más, aparece más la droga que la misma comida. Y esa es la EFA. Los cuchillos, aquí están, miren, muchachos, sáquen, denle unos rejes para que ustedes vean, como que está el presidente de la República, vean el cuchillo, vean los palabras de la barra. Esa es la vida de la gente, nosotros, y esto siempre tiene que acabar, esta abana, No están violando sus derechos. Son centros correcionales en la República. Supuestamente son dos horas. Centro de secuestro de salud humana. Y aquí lo que nos están dando es una hora de visitar. Y aquí a que quieran venir a buscarnos, los agentes, y aquí a que quieran venir a buscarnos, ya lo que nos quedan son veinte y veinticinco minutos. ¡Dame hablar! ¡Gracias!